que va a contener a la mayoría de las organizaciones sindicales y que va a estar desafiado por un gobierno que tiene posiciones de derecha, que llegó de la mano de la voluntad popular. Esto hay que subrayarlo y que indudablemente ha tomado en estos ocho meses medidas que han afectado al pueblo trabajador pero también a los sectores más vulnerables de la sociedad. De modo tal que el movimiento obrero va a tener que definir una estrategia y va a tener que tener incidencia sobre los acontecimientos políticos. No me imagino un movimiento obrero que únicamente batalle al estilo tradicional. Me imagino un movimiento obrero que al lado de la acción ponga la cuota de pensamiento estratégico que se requiere frente a esta etapa. Bueno, y yo aspiro a que esto lo podamos instrumentar entre todos los sindicatos confederados.